Ok amigos Ok amigos, muy buenas noches Tengan todos y cada uno de ustedes Estamos iniciando esta transmisión De Futboleando y más Acá directamente desde el gimnasio Del colegio experimental Bilingüe en Barrio Latino En Grecia Donde ya pronto Estará iniciando entonces El futbol sala femenino Entre El equipo griego Y el equipo artesano En este inicio Entonces rumbo A los Juegos Nacionales En esta Eliminatoria Allá observamos Observamos al quinteto de Sarchi También al quinteto griego Que estarán arrancando este juego Vamos a darle la formación De Sarchi Equipo visita que sale con el número uno Jennifer Cubero Número cinco Nicole Fallas Número diez Noelia Barrantes Número cuatro Wendy Venegas Y número catorce Brendi Zamora Mientras tanto El equipo de Grecia Sale con su guardameta María Salazar Número uno Cristina Abarca Número doce Número seis Valeri Alfaro Número doce Yendri Mora Y número cuatro Gialani Bolaños Es el quinteto entonces De Grecia Que es dirigido por Ronald Arroyo Mientras tanto Valverde Vega Es dirigido Por el técnico Michael Campos El trigo arbitral Es número uno Emerson Carballo Dos Juan Carlos Pérez Y número tres Víctor Prendas Así que Nada más A la espera entonces De que inicie Este compromiso Repito Es la eliminatoria Rumbo a Juegos Nacionales Esto es El fútbol sala Femenino Transmisión que llega A todos ustedes Gracias al gentil patrocinio De Catarata Río Agrio Y Pozas Celestes Que usted puede visitar En esta Semana Santa En los Bajos del Toro En Sarchí Cuenta con parqueo gratuito Restaurante Zonas Verdes Y Sanitarios Puede ver Más información En el Facebook Catarata Río Agrio O al teléfono Veinticuatro Setenta y seis Diecinueve Treinta y dos También a nombre De Soda y Cafetería Rústica Cincuenta metros Este de la Escuela Líder En Sarchín Norte Teléfono Express Veinticuatro Cincuenta y cuatro Treinta y cinco Cero tres También a nombre De GS Producciones Donde cuentan Con artículos Promocionales Sonido E iluminación Para todo tipo De eventos Animación comercial Lonas Banner Música en vivo Y mucho más Solicite su Cotización Sin ningún Compromiso El teléfono Veinticuatro Veintidós Treinta Cero Ocho Diecisiete Así que Vamos a A indicarles Que esto Se juega A dos tiempos Son de Veinte minutos Cronometrados Cada tiempo Los equipos Pueden efectuar Sus cambios Varios Cambios Así que Así que Acá Conociendo un poco Más De esta Disciplina Estamos Más Acostumbrados A lo que es El fútbol Al fútbol Once Pero acá Estamos aprendiendo Entonces Un poco Acerca De lo que es El fútbol Sala Esta vez En categoría Femenina En este Inicio Entonces De lo que es La eliminatoria Rumbo A Juegos Nacionales El equipo Azul y Blanco De Grecia Mientras tanto El equipo Blanco Verde Y Rojo De Sarchi Allá Está Frente A la pelota La griega Número seis Valery Alfaro Así que Muy pronto Iniciar Entonces El juego Acá En el gimnasio Del Colegio Experimental Bilingüe En el barrio Latino De Grecia Una bonita Cantidad De público Podemos Observar Que se hizo Presente A estas Instalaciones Bonita Cantidad Del público En esta Tarde y noche Ya de sábado Así que Nada más A la espera En esta Transmisión Especial De futboleando Y más En el inicio En el arranque Entonces De esta Eliminatoria Repito El trio Arbitral Emerson Carballo Es el central O número uno Juan Carlos Pérez Número dos Y número tres Es Víctor Prendas Así que Nada más A la espera Entonces Del pitazo Inicial Todo listo Todo preparado Entonces Acá en estas Instalaciones En este momento Está picando Don Emerson Y el balón Y el balón En movimiento Acá En esta Descolgada Por parte del equipo Griego El balón Se va por la Raya lateral Se va a cobrar Entonces La banda Ahí el cuadro Sarchiseño Entonces Disputando el balón Se va Por la final Hay saque de puerta Allá lo hizo rápido La jugadora La guardameta De Grecia Así que Allá Se disputa Arduamente El balón Hay un trabonazo Ahí sale Rechazando Con todo La número cuatro Es Wendy Venegas Allá Nuevamente Rechazando Ahora es Esa Número Catorce Se trata De Brendi Zamora Allá viene La número cuatro Con El Peeta La roban Remata Bien La guardameta Entonces De Valverde Beca Saludos Por acá A Hillary Chacón También Saludamos A la familia Corrales Zamora En San Juan Para ellos Que les están Reportando La sintonía Nuestro Cordial Saludo Allá pone El balón En movimiento Entonces La guardameta Sarchiseña Balón Que se escapa Guardameta Sarchiseña Es Jennifer Cubero Ahí se venía Remate Por parte Del cuadro Artesano Ahí Saque De esquina Ahora Nuevamente El saque De banda Es para el cuadro Sarchiseño Se venía Remate Balón Se va Desviado Por la raya Final Ahí Saque De esquina Entonces Para el cuadro Sarchiseño Nuevamente El balón Por la final Ahí Saque De esquina Nuevamente Ahora Es Balón Que se escapa Ahora Es saque De puerta Para el cuadro De Grecia Estamos Cero Por cero Entre Sarchi Y el equipo De Grecia En esto Que es El fútbol Sala Femenino Ahora Ahí Saque Saque De banda De banda Que se Efectúa Con el pie Ahí Cambia De equipo Ahí Salió La guardameta Se llevó Se llevó A su compañera Y el balón Se va Para el saque De esquina Les recordamos A todos ustedes Allá se vino Remate Por parte De la jugadora Sarchi En estos Primeros Minutos De juego Allá Llega El balón Fácil A la guardameta Sarchi Seña Se pelean Estos Primeros Minutos Arduamente El balón Ambos Ambos Equipos Hay una Buena jugada Por parte De esta Número 14 Del equipo Sarchi Seño Ella es Prendi Zamora Balón Se fue Por la raya Final Ahí Saque De puerta Ya lo hizo La guardameta Del equipo Griego Ahí viene Zamora Se llega El remate Que pega En el horizontal Y se salva Entonces El equipo Griego De esa Primera Anotación Saludamos También A Francela Ledesma Apoyando Al cuadro Sarchi Seño En esa Transmisión De futboleando Y más Acá Desde El gimnasio Del colegio Experimental Bilingüe En el barrio Latino De Grecia Es que Se juega Rápido Acá El fútbol Sala Femenino Les comentamos Que En Catarata Río Agrio Y Fosas Celestes Usted puede Disfrutar Esta semana Esta Semana Santa En los Bajos Del Toro En Sarchi En Sarchi Cuenta Con parqueo Gratuito Restaurante Zonas Verdes Y sanitarios Para más Información Puede Meterse Y buscarlos Ahí en el Facebook Busca Catarata Río Agrio O también Puede Comunicarse Al teléfono Veinticuatro Setenta Y seis Diecinueve Treinta Y dos Allá saliendo La guardameta Se vino Remate Que se va Totalmente Desviado Por arriba De su marco De María Salazar Que es La guardameta Del equipo De Grecia Ahora Rechazando Ahí con fuerza Con todo Enviando el balón Allá por la raya Lateral Pasamos Cero por cero Cero por cero Entre Sarchi Y el equipo De Grecia Allá se le va El balón A esta Número cuatro Del equipo De Grecia Es Girlani Bolaños Ahora Tratando De salir El cuadro Sarchi Seño Ahí envían Nuevamente El balón Por la raya Lateral Hay Saque de manos O más bien Laterales Se efectúa Con el pie Al contrario Del fútbol Ahora hay Tarjeta amarilla Es para la Número cuatro Del cuadro Sarchi Seño Es Wendy Venegas Cuando hay Cambio En el equipo De Grecia Sale la cuatro Entra la Número siete Laura González Laura González Está ingresando Abandonó Entonces Girlani Bolaños Con el Número Cuatro Así que Eso se juega Dos tiempos De veinte minutos Cronometrados Allá cuando se vino Potente remate Que pega En uno De los Verticales Ha estado A punto El cuadro Sarchi Seño De abrir El marcador Allá hay Falta Falta Por parte De esta Número seis De Grecia Valeria Alfar Ahora Se vino Remate Que se va Por arriba Del marco De María Salazar Estamos Cero por cero Cero por cero Acá Entre Sarchi Y el equipo De Grecia Allá se fue El balón Por la raya Final Ahí saque De puerta Que lo va A efectuar Jennifer Cubero Al cuadro Sarchi Seña Ya remate Se va Por la raya Final Ahí saque De esquina Saque De esquina Para el equipo Artesano Ven en familia Con amigos A degustar De lo mejor En comidas En Sarchi Norte Soda Y cafetería Rústica 50 metros Este De la escuela Líder Allá Se venía Remate Por parte De la jugadora Griega Teléfonos 3 24 54 35 03 Soda Y cafetería Rústica Así que Que el encuentro Inició a eso De las 6 Y 30 Allá se viene Remate Elevado Por parte De esta Número 12 De Grecia Se trata De Cristina De Cristina Barca Ahora es el cuadro El cuadro Sarchiseño Hugo Delbío Ahí saque De esquina Se va a ejecutar Esta Número 9 Hillary Hillary Campos Que ha ingresado También de cambio En este juego Allá Remate Que se va Por encima Del marco De María Salazar Así que Bonita cantidad De público Se ha hecho Presente En este arranque De la eliminatoria Del fútbol Sala Femenino Acá en el Gimnasio Del colegio Experimental Bilingüe En el barrio Latino De Grecia Allá Sale Con todo Rechazando La guardameta Griega María Salazar Acá nos Vamos a leer Por acá Dice un saludo Para Jairo Grijalva Que está viendo La transmisión Desde Norteamérica Así que Para él Y para todos Aquellos amigos Que estén Fuera de nuestro país Se reciban El saludo Así que Jairo Grijalva El saludo Ahí de parte De Carlos Corrales También saludamos A Carlos Corrales Creo que es El mismo Que juega Con el equipo De Sarchi En el fútbol De la primera División Aficionada De Linafa Así que estamos Cero por cero Cero por cero Sigue el juego Ahí se vino Por parte de la jugadora De Grecia Y es que el balón Y es que el balón va Y viene rápidamente Y se viene El remate Por parte de la jugadora Griega Ahora hay Pito Señalan Es a favor Del cuadro Artesano Y nosotros Y nosotros Les comentamos Que GS Producciones Artículos Promocionales Sonido E iluminación Para todo tipo De evento Animación Comercial Lonas Banner Música Envío Y mucho más Solicites De cotización Sin compromiso El teléfono 22 30 08 17 Allá hay un tiro Libre Se viene Remate Por parte de la Jugadora Número 8 Meiling Venegas Meiling Venegas Que ha ingresado También En este equipo De Grecia También ingresó Una Número 7 En el cuadro De Sarchi Ella es Yaxiri Quiroz Número 7 Yaxiri Quiroz En parte De los movimientos Que se dan En el juego Ahora hay un tiempo Fuera Vienen Jugadores Jugadoras A donde Su técnico A recibir Instrucciones Así que Saludos Para todos Amigos Acá Disfrutando Esto Que es El Fútbol Sala Acá Vamos a Conectar Eso Porque Si no Se nos va La batería A nosotros Se nos había olvidado Aquí con la Allá 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 Giancarlos Alpizar Dice El famoso Chitol Y Y también Perica Segura Ahí En la Transmisión Para ustedes El Saludo Allá Se va A Reiniciar El juego Han Han habido Varios Cambios Vamos a ver Esta Número Nueve Hillary Campos También Ah no Esta es La nueve Keining Zamora No si era Hillary Campos La nueve De Sarchi Ahora Se vino Potente Remate Por parte De Hillary Campos También La número Tres De Sarchi Que ingresó Dayana Alfaro En esto Esta Permitido Hacer Variantes Así que Muy a menudo Están Los técnicos Cambiando A Sus Jugadoras Allá Hubo Falta Allá Queda Con Problemas La Jugadora Artesana Recibe La Atención Acá Observamos Los números La Doce De Grecia Se Trata De Cristina Barca La Siete La Ocho Es La Ocho Maylin Venegas La Siete Laura González Así es Kevin Blum Ronald Arroyo Es El Técnico Del Equipo De Grecia Allá Se Viene El Cuadro Artesano Balón Que Es Enviado Por La Lateral Ahí Saque De Banda Para Sachí Parece Que Lo Hicieron Mal Así Que Cambia De Equipo Así que Continúa El Juego Cero Por Cero Se Discuta Arduamente El Compromiso Ha Estado Más Cerca Al Equipo De Sarchí En Abrir El Marcador Unos Dos Tres Balones Que Han Pegado Ahí En En El Vertical Y En El Horizontal Por Parte Del Equipo Artesano Ahí Sale Con Toda Esa Guardameta De Grecia Cuando Despeja Lo Hace Con Todo Ahí Con Toda Su Fuerza Acá Seguimos Entonces Desde Esta Bonita Instalación Deportiva Acá En El Barrio Latino De Grecia En Esta Transmisión Especial De Futboleando Y Más Acá Interactuando Con Los Amigos Que Están Conectados Y Nos Están Escribiendo Ahí Por Medio Del Chat Ahí Carlos Corrales Comenta El Mismo Carlos Alpizar Así Que Chitol Allá Se Vino Remate Por Parte De La Jugadora Griega Ahí Se Salva Nuevamente El Cuadro De Grecia Allá Hubo Otra Variante Ahí Cuando Está A Punto El Cuadro De Artesano En Abrir El Marcador Estamos Acá En El Fútbol Femenino Fútbol Sala Femenino Aquí Cuando Vimos Dos Cambios Simultáneos En El Cuadro Artesano 14 Y 15 Creo Que Es Brendi Zamora Y 16 Creo Que Fue Mariel Vega Cuando Hay Tarjeta Amarilla Ya En El Banquillo Artesano Allá Movilizando La Pelota El Cuadro Artesano Que Es El Equipo Que Le Da Mejor Tratamiento A La Pelota Con Mayores Solvencias Pero Aún No Anota No Traduce Ese Dominio En Anotación Allá Una Gran Jugada Por parte De Esta Número 6 Valery Alfaro Allá Con Doble Dribbling Se Llevó El Ole Acá Al Graderías En Doble Ocasión Esta Número 6 Ahí Empiezan A Meter Buya La Barra Griega Ahí Tratando De Salir El Equipo De Grecia Luego De Ese Dominio Por Parte Del Cuadro Artesano Que Lo Tuvo En Esos Últimos Minutos Les Recordamos Que Ven Y Visita La Impresionante Catarata Río Agrio Y Pozas Celestes Esta Semana Santa En Los Bajos Del Toro En Salchic Contamos Con Parqueo Gratuito Restaurante Y Zonas Verdes Para Más Información Puede Buscar En El Facebook Puede Buscar En El Facebook Catarata Río Agrio Voy A Llamar Al Telefono 24 76 19 32 Allá El Cuadro Artesana Hay Otra Variante Creo Hay Cambio Pero Cambio De Lateral De Banda Es Para El Equipo De Grecia Allá La Está Perdiendo La Número Siete En El Equipo De Grecia Es Laura Salazar Es La Misma Salazar Que Lo Va A Ejecutar Lo Hace Ahí Con Cristina Abarca Es Ahora Nuevamente Para El Equipo De Grecia Ya Fuerte Se Trabonea La Pelota Así Que Estas Muchachas No Le Niegan La Pata A Nadie Ahí Se Viene En Contra Ataque El Equipo De Sarchia Ahí Cuando Daba El Pase De La Vida Es Intersectado Por Este Número Doce De Grecia Cristina Abarca Así Que Continuamos Cero Por Cero Ya Cuando Estamos Muy Pronto A Finalizar Esta Primera Parte En Los Primeros Veinte Minutos Cronometrados Seguimos El Cero Por Cero Entre El Y El Cuadro Visita De Valverde Vega Ya Esta Número Seis Que Le Observamos Tiene Buen Dribbling Ella Es Valery Alfaro Allá Sacó La Guardameta Sarchiseña Balón Nuevamente Por La Lateral Dice El Réfere Que Es Para Sarchi Ahí Observamos Al Técnico De Grecia Este Que Tenemos Ahí De Espaldas Es Don Ronald Arroyo Su Hijo También Ronald Arroyo Es Su Asistente Ahora Cuando Es El Cuadro De Grecia Que Está Atacando Allá Le Cometió Una Falta Es Número Cinco De Valverde Vega Ahí Es Nicole Fallas Así Que Lo Va A Cobrar La Número Doce Es Cristina Barca Allá Lo Hacen Hacia El Centro Allá No Le Va A Llegar La Número Nueve Es Hayley Zamora Así Que Les Recomentamos Que Ven En Familia Con Amigos A Degustar De Lo Mejor En Comidas En Sachi Norte Soda Cafetería Rústica 50 Metros Este De La Escuela Líder Telefono Express 24 54 3503 Soda Y Cafetería Rústica Allá El Cuadro De Grecia Ahí Sale Rechazando Con Todos A 14 De Valverde Vega Ella Es Brendi Zamora Allá Cuando Se La Pierde Totalmente Frente A La Guardameta Valery Alfaro Allá Frente A La Guardameta Jennifer Cubero Así Que No Llegan Los Goles Todavía Acá El Gimnasio Del Colegio Experimental Bilingüe En El Barrio Latino 0x0 Estamos Entre Grecia Y Sarchi En El Fútbol Sala Femenino Rumbo A Los Juegos Nacionales En Esta Eliminatoria Rumbo A Los Juegos Nacionales Allá Se Quita Muy Bien Esta Número 7 Se Va Desviado Este Número 7 Del Cuadro De Grecia Laura González Ahí Se Quitó De Forma Excelente A Su Adversaria Y Remató El Balón Se Fue Desviado Allá Por La Raya Final Allá Nuevamente El Balón Por La Raya Final Nuevamente Es Para El Equipo De Grecia En Este Momento Están Quitando Está Terminando Esta Primera Parte Está Finalizando La Primera Parte Acá En El Gimnasio Del Colegio Experimental Bilingüe En El Barrio Latino De Grecia Estamos En El Fútbol Sala Femenino Transmisión De Futboliento Y Más El Marcador Es Cero Para El Equipo Local De Grecia Cero También Para El Equipo De Valverde Vega Así Que Terminamos Esta Primera Parte Con Marcador De Cero Por Cero Así Que Se Van El Trio Arbitral Al Descanso Jugadoras Y Las Suplentes Que Se Quedan Ahí Calentando En El Centro Del Terreno De Juego Nosotros Les Comentamos Que Ven Y Visita La Impresionante Catarata De Río Agrio Y Posa Celestes Esta Semana Santa En Los Bajos Del Toro En Sarchí Contamos Con Parqueo Gratuito Restaurante Zonas Verdes Para 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 Más Información Búsquelo En Facebook Catarata Río Agrio Teléfono 24 76 19 32 También Le Invitamos Para Que Venga A Degustar En Familia O Con Amigos De Lo Mejor En Comidas En Sarchí Norte En Soda Y Catería Rústica 50 metros Este De La Escuela Líder Teléfono Express 24 54 35 03 Así Que Nos Vamos A Mantener Por Acá No Sabemos Cuánto Es El Tiempo Que Dan En El Descanso En Esta Categoría Allá Recibiendo Instrucciones Las Jugadoras Así Que Nosotros Vamos A Ir A Vamos A Dejar La Señal En Vivo Y En Pocos Momentos Estaremos Regresando Entonces Para Llevarles Las Emociones De La Segunda Parte Acá En El Fútbol Sala Femenino Entre Grecia Y Sachi Así Que Con Permiso Ya Regresamos Llevarles 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 Llevarles